Yo estoy en olla, si tengo dinero no, siempre estoy feliz Vuelvo envidia, yo no tengo nada, pero están detrás de mí Oh fuck, estoy en olla, si tengo dinero no, siempre estoy feliz Vuelvo envidia, yo no tengo nada, pero están detrás de mí Yo los cojo, no me enojo, pussy miran, no son rojos Haters quieren, forza conmigo, pero ellos no corren porque to' tan cojo Un abrigo, aladino, mi chancleta, papeles rojos, parecen bellota, carita, burbuja Yo soy un bombón, yo ni mojo ojos, si ustedes son piojos, yo soy un vaigón Si me caigo para ser tan molón, ya tú chori, probos de mi amor Si acabó el teatro, bajen el telón, vacilan los gringos sin saber pañol Dicen que soy duro, pero ya I know, si tengo cuarto me quedo tranquilo Y si estoy en olla, la paso mejor Fuck, 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 cuando yo estoy en la calle Ey, me río del tigeraje, aunque no tenga ni pa'l pasaje Ey, mira que bacano, mmm, no vengas pa' acá No, que te sacamos como un ron de Robinson Cano Te metemos mano, yo y tú y mis hermanos Tú y tus letras fakers salen por mi ano La gente pregunta que si soy humano Puerto la cotorra que escribe mi mano Yo cuento con Dios, mi Padre sagrado Siempre estoy feliz, a todo el mundo lo amo Le gusta mi forma y mira, te cruzamos Pero me votó por mi bolsillo plano Como el wifi de una empresa, siempre estoy activo La visión menos por menos siempre es positivo La belleza corporal, no importa mi amigo Si hay fama o hay dinero, tú eres atractivo Que estoy en olla, 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 olla No tengo ni uno, 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 uno Que estoy en olla, 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 olla No tengo ni uno, 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 uno Yo estoy en olla, si tengo dinero, no, siempre estoy feliz Vuelvo envidia, yo no tengo nada, pero están detrás de mí Estoy en olla, si tengo dinero, no, siempre estoy feliz Vuelvo envidia, yo no tengo nada, pero están detrás de mí Yeah, yeah, bigoblin, dios al control, que es fuerza del tiempo Lo web, pa' mí, biox, produciente Estoy en olla, 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 no tengo ni uno Uno, 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 uno